Buenas tardes, un gusto, la verdad, bienvenido a todos, muy contento, la idea es justamente presentar a Sebastián, creo que es una persona que puede hacerle muy bien al club, y la elección se debió a su don de gente en primera instancia y después los desafíos difíciles que ha tenido en su carrera, y también su personalidad, su carácter, que como le decía, creo que puede venirle muy bien al club, así que bueno, gracias y es todo, Sebastián. Sebastián, buenas tardes, Gonzalo Calogioni, Estadio 3 de Canetra Rosario, bienvenido a nuestra ciudad. Quería preguntarle, hace un par de entrevistas, un mes atrás, había manifestado que había tenido propuestas y que más allá de lo económico, usted se fijaba el proyecto deportivo, ¿qué lo sedujo precisamente de lo deportivo de Newell's? Bueno, buenas tardes para todos. Antes que nada, yo creo que nosotros como entrenadores siempre nos fijamos primero en el proyecto deportivo, si no esto dura muy poquito. Yo creo que Newell's tiene un proyecto, históricamente en inferiores, y de inferiores sacaron excelentes jugadores. Este es un club con muchísima historia de entrenadores y de grandes equipos, y por supuesto que cuando uno llama un equipo como Newell, pone la atención en esto. Y bueno, tuvimos reuniones con Ariel y con el presidente, con Ignacio Astor, y me contaron su propuesta, y a mí me gustó mucho, me sedujo desde lo deportivo y desde todo punto de vista. Y vuelvo a repetir, cuando llama Newell, evidentemente surgen un montón de cosas, de cosas que a mí me suceden y que me gustan, y me parece un desafío muy importante, y sobre todo para este momento que estoy viviendo en mi carrera, desde hace un tiempo. Sebastián, acá Julián Martín para Zapping Sports Radio 2. ¿Qué análisis pudiste hacer de lo futurístico del equipo, de lo que pudiste ver de Newell's en los últimos partidos, y del plantel, en cuanto a qué necesidad puede llegar a tener el plantel para reforzarse? Bueno, yo creo que el equipo en el último tiempo arrancó bien, en el anterior torneo, obviamente, y después, bueno, como pasa muchas veces, los resultados nos empezaron a dar y anímicamente el equipo cae, creo que la última fecha es el reflejo de eso, el partido con el instituto. Obviamente hicimos una evaluación del plantel, que es propia y es interna, porque esto lo hablamos con Ariel y con el presidente, y con toda la gente de la comisión, obviamente, de forma personal, y yo creo que hay que traer refuerzos, y esto lo sabemos todos, y esto lo va a hablar más Ariel que yo, pero sí sabemos que hay buen material y hay un buen equipo, y hay que empezar a levantar, de lo anímico y de lo futbolístico. Pero sabemos que hay con qué, y a eso vinimos, a tratar de desarrollar lo mejor posible para llegar bien al reinicio de este torneo y hacerlo de buena forma, hacerlo bien. Sebastián Julián Maragliano para Radio C. Venís de un Vélez donde te encontraste con un plantel donde había muchos juveniles, ahora una de las primeras decisiones que tomaste en el cargo es subir a varios chicos de la reserva a la pretemporada de primera. ¿Es un lugar el trabajar con chicos que están dando sus primeros pasos profesionales que te sienten cómodos, o te adecuás a la situación de quien te contrata? Mirá, yo creo que tanto Newell como vos nombraste a Vélez, son equipos formadores, sobre todo. Obviamente los equipos formadores necesitan de jugadores guía, de jugadores grandes que lleven a los chicos en sus inicios y que los puedan acompañar en este proceso que es difícil, que es el de empezar a jugar en primera. Pero nosotros sabemos por actualidad y por historia que Newell lo es, un equipo formador y ya el otro día pudimos ver algo de la reserva, fuimos a la cancha a verlo y de a poquito que se vayan metiendo en el plantel. Es el futuro en realidad de todos los clubes, los clubes se sostienen en Argentina con juveniles. Siempre sabiendo que desde hace un tiempo en los planteles hay más juveniles, quizá, en la mayoría de los equipos, que jugadores de trayectoria o de más edad. Pero claro está, hay que ver también, es en esos puestos puntuales que obviamente analizamos, que tiene que haber jugadores de experiencia y acompañar a los chicos en lo último del desarrollo, en lo último de su desarrollo personal. Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes. Alejo Corbodo para Radio La Red Rosario, en Pura Pasión. Te quiero consultar sobre los objetivos que tengas para el segundo semestre de New West, si ya te planteaste alguno, y aprovecharte también preguntarte si tenés pensado un esquema táctico para este New West. Bueno, los objetivos son siempre, primero, empezar a repuntar, yo creo que la imagen que dejó el equipo en los últimos partidos no es lo ideal y no es lo que quiere ni la gente ni nadie, evidentemente, y esto nosotros lo sabemos de sobra. Y de ese repunte después vamos a ver hacia dónde vamos a apuntar, pero lo primero es levantar, siempre. Y después con rodaje y a medida que pasan los partidos vamos a ir viendo cuáles son los objetivos. Uno siempre quiere estar en América, quiere llegar a un norteamericano, a un libertador, evidentemente es el objetivo principal. ¿Por qué digo esto? Salir campeón es difícil y más en un torneo largo, no es un torneo corto, donde hay un mata-mata después. Entonces, a torneo largo yo creo que los equipos que están más armados o que vienen ya de... son los que tienen más preponderancia, son los que pueden llegar a conseguir ese objetivo. Creo que los objetivos tienen que ser los correctos, los terrenales, los que nosotros entendemos que podemos llegar a alcanzar. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿El esquema está activo? El esquema, bueno, el esquema debe depender del rival, algunas veces, y de lo que vayamos a proponer nosotros. Siempre sabiendo la historia y lo que le corresponde a New York como equipo y como club. Y siempre la idea va a ser, obviamente, agredir al rival y salir a ganar. Pero también sabiendo que muchas veces enfrentamos rivales que son complicados. Así que el esquema lo vamos a definir. Y también va a ser clave la terminación de la conformación del plantel. Señor Atián, te habla de Sarrolón. Consulto, ¿con qué tipo de coyuntura te encontrás? ¿Qué momento histórico encontrás a New York en este momento? ¿Y qué fue lo primero que te pidieron los dirigentes cuando te sentaste a hablar de fútbol? Bueno, yo creo que el club de lo institucional está bien. Tiene un playo excelente, de los mejores que yo he visto en Argentina. Yo creo que es un club que vive en crecimiento. Y eso es algo atractivo para cualquier entrenador. Y después, con los dirigentes, obviamente, empezar a levantar. Y cuando digo levantar, es desde lo deportivo, empezar a ganar, empezar a tener una forma de juego. Y que sea claro eso. Y desde ahí se desprende también que la gente empiece a estar satisfecha y empiece a estar contenta. Que es lo que queremos todos, evidentemente. Ese es el objetivo, que la gente esté contenta con el equipo, que venga de buena manera a la cancha. Sabemos las presiones que existen y sabemos que se juega a cancha llena. A mí eso me encanta. Me encanta y lo tomo como una presión hermosa. A mí me gustan las presiones y me gustan los desafíos. Y creo que hacia ahí vamos. Sobre todo eso es el desafío. Me parece que es lo que más nos gusta. Sebastián, buenas tardes. Iván Carranza para el Nío del Mundial. En las últimas horas se habló de Brian Aguirre, que podía tener una oferta de Boca. Y también del Brayton de unos 6 millones. Si pudo hablar con él, si le interesaría que siga en el plantel. Y si se siente capacitado psicológicamente para afrontar lo que es el día a día acá en Rosario en todo el contexto. Bueno, no hablé con Brian. Bueno, ayer tuvimos toma de contacto con el plantel. Tuvimos un entrenamiento ayer y uno hoy. Mañana serán en doble jornada. En cuanto a incorporaciones y a la gente que se va a dejar a estar Ariel para hablar sobre esto. Yo hablo con él y hablo con el presidente. Estamos en constantes conversaciones. Y psicológicamente me siento muy bien para afrontar este desafío. Sebastián, ¿cómo te va? Alejandro Verón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alejandro? ¿Cómo estás? Bien. Seba, primero bienvenido a un club donde un amigo tuyo dejó su legado, donde dejó un muy lindo recuerdo y tuviste la suerte de laburar con él. Sí. Es una ciudad complicada esta. Uno te conoce desde lejos por los proyectos, por lo que laburás, un tipo de laburante, que le das mucha bolilla, inclusive a los juveniles. Pero, ¿cómo se hace para concientizar al hincha, a los dirigentes, a los jugadores de un trabajo a largo plazo, cuando lamentablemente los técnicos son un termómetro y cuando te va mal en las primeras fechas empieza la presión y murmullo que no tiene nada que ver con lo que uno viene a elaborar? Mira, yo creo que la realidad del fútbol argentino es así, son urgencias, como vos decís. Es difícil sostener proyectos a largo plazo, pero nosotros lo intentamos siempre. Algunas veces esos proyectos se rompen, algunas veces no sucede eso, pero yo siempre tengo la confianza de que eso va a pasar y nosotros venimos con esas expectativas. Sabemos cuáles son las urgencias del club en lo deportivo y nosotros venimos a ser un cargo de la situación y responsables, por supuesto. En cuanto a la gente, ya te dije, lo dije antes, a mí me encanta jugar a cancha llena, me encanta la presión, porque eso nos hace ser mejores y nos hace trabajar más todavía y redoblar la apuesta. Y entendemos que la gente va a acompañar en tanto y en cuanto el equipo demuestra dentro de la cancha esas sensaciones que tiene que tener un equipo como Newell para jugar con esas presiones. Y después volver a hacerse fuerte local, eso creo que es lo que queremos todos. Y lo vuelvo a repetir, yo como entrenador a mí me gusta que la gente acompañe y sabemos que acá nos van a acompañar. Pero te vuelvo a repetir, la gente va a estar con nosotros en tanto y en cuanto el equipo demuestra lo que tiene que demostrar dentro de la cancha. Y para ganar un partido hace falta muchas cosas. Sobre todas las cosas hace falta valor y estar muy atento a todo el partido. Son muchas cosas que hoy se necesitan para ganar un partido. Después de imponerse ante el rival, ante el rival que toque. Pero yo tengo mucha confianza de que va a ser así. Sebastián, estás dando esta conferencia en un estadio que lleva el nombre de Marcelo Bielsa. ¿Qué significó él para vos? ¿Y qué conceptos pudiste absorber como entrenador? Antes que nada, para mí es un honor estar acá. En cuanto a ese tema, yo lo manifesté en muchas notas. Marcelo fue el mejor entrenador que tuve. Eso no quiere decir nada. Simplemente la admiración que yo tengo por él. Me tocó tenerlo en Vélez entre el 97 y el 98. Y marcó mi carrera para siempre. Son los técnicos que te marcan para siempre, a fuego. Primero por su sabiduría y después por su don de gente. Estoy eternamente agradecido con Marcelo. Inclusive cuando juego a Uruguay quiero que gane a Uruguay. Y esto es así. Pero después nosotros tenemos que demostrarnos el trabajo. Y yo creo que es una cuota más de responsabilidad que nos toca trabajar en el club donde la cancha se llama Marcelo Bielsa. Sebastián, Valentín Demasi para el ET3. Quería preguntarte sobre Ariel. ¿Qué características pensabas que él buscó para fijarse en vos y ofrecerte el cargo de entrenador? Yo creo que lo dijo antes. A ver, nosotros somos gente simple, gente de trabajo. Gente muy pasional. Hablo de nosotros como cuerpo técnico. Y gente que somos de fútbol, respiramos fútbol y estamos todo el día en esto. Que nos gusta. Porque si no te gusta esto es muy difícil. Y lo que debemos ofrecer es eso. Trabajo y dedicación. El 100% para volver a poner a Uruguay allá arriba. Y que el equipo y lo que dije antes de la gente, porque es importantísimo, vuelva a estar orgullosa de su equipo. Sebastián, ¿cómo estás? Agustín Malvestiti para Texas Sports. Bueno, antes hablabas del inicio de la pretemporada. Quería preguntarte de estos 35 que comenzaron. ¿Cuál es tu ideal para el día a día a la hora de trabajar? Y también si pensás en realizar algún amistoso de cara a lo que se viene. Gracias. Evidentemente no se puede trabajar con 35 jugadores. Es un número muy elevado. Son los primeros dos días. Ese número va a ir bajando, obviamente. Después vamos a ir viendo también con las circunoperaciones. Y con algunos muchachos que no van a continuar. Pero no es un tema que yo vaya a hablar públicamente, ni mucho menos. Y sí, tenemos dos amistosos ya prácticamente cerrados, que lo vamos a ir anunciando estos días. Uno ya está cerrado y el otro está por cerrarse. Uno va a ser en Buenos Aires y esperemos que el otro sea acá en Rosario. Sebastián Facundo Rivera, de Radio Nacional. Te quería preguntar por Eber Banea, si ya pudiste hablar con él. Es el capitán de New Jersey. ¿Qué conceptos tiene de él y qué importante puede ser para el equipo? Hoy se presentó Eber. Tenía un permiso para el primer día. Conversé con él el domingo. Tuvimos una conversación telefónica. Para mí es un jugador extraordinario. Lo fue siempre. Obviamente, desde lo personal estoy muy conforme y muy contento de tener un jugador en el plantel como Eber. Y lo que espero de él es todo, todo lo mejor, porque sé que él lo puede dar. Creo que hay que rodearlo bien y tiene que sentirse cómodo. Porque es un primera clase, siempre lo fue. Es un jugador distinto. Y si él se siente bien va a ser muy importante para todos nosotros. Para sus compañeros, para nosotros y para la gente. Hola Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes. Vido Brunet para conclusión, lo mejor para esta nueva etapa. Hablaste hace un ratito de que el equipo podía adaptarse de acuerdo al rival, el esquema táctico. ¿Crees que tenés jugadores para que se puedan adaptar a distintos esquemas? ¿Y cómo viste el plantel en lo físico, en lo anímico? A ver, yo creo que después del mercado de pases y después que termine de conformarse el plantel, tenemos que tener un plantel que sea necesario para poder jugar con dos o tres sistemas. Que es lo que habitualmente se tiene que tener. Y el plantel lo vi bien. La primera toma de contacto fue buena. Ayer entrenaron bien, hoy también. Lo hicieron con mucha dedicación y con mucha contracción al trabajo. Y es lo que esperamos, obviamente. Nosotros proponemos trabajo y el plantel es el que dispone. Así que la disposición siempre es buena. Y lo que esperamos del plantel es el compromiso total. Primero para con la institución. Y después para con nosotros y nosotros con ellos. Esto no tiene mucha ciencia. Siempre es así. La relación con el plantel tiene que ser muy buena. Y lo va a ser. Estoy segurísimo de eso. Nos encontramos con un plantel con mucha dedicación y con muchas ganas de salir de esto. Recién empezamos. Fueron dos entrenamientos solamente. Y yo creo que es muy prematuro todavía hablar de esto. Pero sí, las sensaciones son buenas. Última pregunta. Hola, Sebastián. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cristian García, del programa de Leprosos y Canallas. Un gusto. Recién dijiste objetivos terrenales. Y un poco uno que nació aquí en la ciudad sabe que Ñull, como dijo Maradona, es un club que tiene una historia muy grande. ¿Cómo vinculás, si te está viendo Bielsa, escuchando el Tata Martín o el Tolo Gallego, con esto de objetivo terrenal? O sea, ¿cuál es tu mapa? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es mi mapa? Mi mapa es que Ñull está en los primeros planos en el corto plazo, obviamente. Ahora, si vemos cuáles fueron los últimos tiempos del equipo, obviamente lo primero que hay que hacer es repuntar, levantar. Levantar de lo futbolístico, de lo anímico y empezar a ganar. Entonces yo creo que sería, no estaría dando en la tecla si yo vengo acá, me siento y digo que tenemos que salir campeón en este torneo. Me parece que no, si viene, perfecto, por supuesto. Y si empezamos a ganar y nos prendemos ahí, por supuesto que no vamos a pelear y a muerte, y a muerte. Porque es la idea de todos y porque yo soy el primero que va a querer ganar y siempre quiero ganar. Y en cuanto a cómo lo recepcionarían ellos, espero que de buena manera. La realidad es que yo he tenido muchos mensajes de técnicos, de gente vinculada al club, con muchísima historia acá en el club. Y fueron mensajes muy buenos. Y a mí realmente me emocionan y me llenan de orgullo. Yo sé perfectamente al club donde venimos, sé perfectamente al club donde venimos. Y la historia que tiene Newers. Y esperemos estar en condiciones de estar a la altura de un club como Newers.